Represento a los que llevan la música por el rock Se alza esa rumba, vamos otra vez Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa, será tu sonrisa Si está todo seriote, vean lo que dice la canción La sonrisa cautiva a cualquiera Y la mejor carta de presentación que tenés Así que sonríale y ante todo sonríale a la vida Bueno, vamos entonces a agregar el contenido Ya, tenemos acá engrasado Yo lo engrasé con manteca vegetal Excelente Es la que normalmente yo utilizo Es muy práctica, es económica Es muchísimo mejor Es recomendado por un especialista Esto me imagino que también ustedes lo venden en la fábrica Mira, esto se está vendiendo súper bien en la fábrica Sí, es uno de los platos top Es uno de los que están así la gente Estamos haciendo esto, son nuevos Sí, sí, sí Son nuevos postres, nuevos platos que estamos haciendo Nuevas recetas Importante, a la señorita que nos acaba de escribir Por medio del Facebook que nos habló de las recetas que son saludables Esta receta es saludable realmente Esta receta es bastante saludable Sí, 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 no es tan fuerte No lleva ningún baño de grasas ni mucho menos Sino que es bastante light dentro de lo que se puede Lleva yogurt y lleva azúcar moreno Si quiere más light todavía puede cambiar la harina por harina integral Y le queda divinamente light Sí, claro Acá le puse unas almendritas para que cuando lo desmoldemos Ah, del otro lado Las almendritas queden encima Ah, qué bonito Son almendras fileteadas estas Exactamente, almendras fileteadas Eso es al gusto, ¿verdad? Sí, 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 sí Pero le da un toque especial Un toque especial, así es Sí, 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 sí Sí, vieras que en la fábrica ahorita este Este discocho se está vendiendo súper bien Es que es bastante liviano Lo están pidiendo bastante Sí, sí, sí Vamos a precalentar el horno ¿A qué temperatura nos dijiste? Dijimos que a 150 grados 150 grados, señores, ya saben 150 grados Y son 40 minutos, ¿verdad? 45 minutos 45 minutos en el horno en 150 grados O cuando vea, pues, que ya el bizcocho se está separando de los lados del molde Ahí es el Excelente A la vista, usted puede darse cuenta ¿Qué tal de cierto es, Lore? Vos que sos especialista en esto de los postres Hay gente que le mete un palillo de dientes a ver si ya está encrudecido Eso es muy bueno Ah, sí Eso es algo que Es muy válido, ¿verdad? Super veraz Sí, sí Super veraz Pero eso de que decís vos que solo a los lados, que vean que se está desprendiendo Eso es para no tener necesidad de abrir el horno Eso es una muy buena Sí, eso es una forma excelente de verlo ¿Ya lo podemos meter al horno? Ya podemos Estamos listos Ya tiene una temperatura siempre precaliente su horno Por lo menos unos 5 a 10 minutos para que tenga muy buena temperatura Así es Vamos a introducirlo en el horno Qué rico Y en unos minutos y en unos minutos vamos a probar esta receta No hecha con las manos, ¿verdad? No Si no que con el corazón, sino que con el corazón también pueden hacer sus pedidos a la fábrica Perfectamente Perfectamente, al 57075192 O bien escribirnos al Facebook Excelente La unidad móvil de ustedes está estacionada hoy en... Hoy está en carretera Vieja León En el kilómetro 9 En el kilómetro 9 Sí Ustedes van a ver este precioso logotipo de fábrica Ahí tienen tanto producto ya pre... Enteros Cortados Ok, perfecto Entonces no hay vuelta de ojo Lore, en unos minutos vamos a comer este exquisito postre Y viene un segmento, uno de los que más me gusta, que es el de Maggi Quiero compartir con usted este segmento delicioso elaborado con Maggi Ok, ahora sí, entra después de que ya estemos Dame audio, papá Por Maggi Tú y Maggi cocinan la felicidad Casa y Crema Netas se llevan bien Deliciosa receta, no elaborada con las manos Sino con el mismo corazón La chef Lonera nos está haciendo el día de hoy Un exquisito bizcocho de limón con yogur Que después vamos a dar paso a paso Todas, todas los ingredientes que lleva Si acaso usted vino tarde Pero viene la mejor parte Que lo patrocina Maggi Que es el plato fuerte Con ese postre exquisito Esto va a calzar deliciosamente Yo por factor televisión Yo ya tengo agua en ebullición No voy a dejar que se me ponga completamente a los 100 grados Sino que simplemente tome una temperatura Pero antes yo voy a hacer una exquisita Unas croquetas deliciosísimas Que ya voy a empezar a sacar la logística Porque la televisión se va así señores Vamos a darle temperatura Yo tengo un procesador de alimentos Voy a vertirle Que clase de pescado podemos utilizar El que esté más económico en el mercado Como son croquetas No se necesita ningún pescado sofisticado Sino que el que está más económico Yo lo tengo troceado Le quité las espinas Le quité todo lo que es las escamas Y voy a elaborar unas exquisitas croquetas deliciosas Que va a ser mi acompañante Para esta crema exquisita Que el día de hoy Quise traerlo para que disfrutaran a lo grande Es una receta que usualmente Usted lo puede hacer en su casa Es súper fácil de hacer Tiene un sabor exquisito Y va a cambiar completamente La manera de hacer una crema de pescado O de marisco mejor dicho Y con un aliado como lo es Maggi Le recomiendo este aliado Recuerde que Maggi son puros productos naturales No llevan aditivos químicos ni mucho menos Sino son productos deshidratados Vamos a agregarle un par de cucharadas De migas de pan O empanizador Vamos a agregarle también Dos cucharadas de harina Observen que rico Y vamos a utilizar Tengo yo leche Aquí yo tengo dos tazas Voy a agregarle aproximadamente una media taza Para que me dé una textura adecuada Tengo también perejil Yo pedí en la receta decía Que son tres moños Vamos a presentarle en unos minutos la receta Para que no se preocupe Pero quiero darle paso a paso Y después le comparto la receta ¿Qué le parece? Vamos entonces a agregarle también huevos Vamos a agregarle dos huevos ¿El huevo en qué consiste en esta receta? El huevo va a ser que amarre esta croqueta Y que le dé una textura adecuada Yo ocupé migas de pan y harina Para lo que es hacer la croqueta Pero también vamos a necesitar un huevo Que yo tenía dos Solo voy a incorporarle uno Tengo una cantidad de migas de pan Que va a ser mi empanizador De igual forma tengo la harina Le agrego leche Pimientita abundante Para que me quede con ese picor exquisito Y yo quiero ponerle también Algo que no falta nunca en mi cocina A mí me encanta Porque le da un sabor especial Lo que es Unas hierbitas frescas Yo estoy ocupando un culantrito Que queda Con estas croquetas Quedan espectacular Vamos entonces a procesarlo Vamos a poner por acá Lo que es la leche Para que no se nos vaya a regar Y vamos a encender Lo que es mi procesador Va a cambiar completamente la textura Usted tiene que tener muchísimo cuidado Vamos a bajarle temperatura Vamos a hacer que se reacomode nuevamente Y le agregamos nuevamente temperatura No que tiene que quedar completamente líquido Sino con una textura sólida Si acaso lo ves muy, muy, muy líquido Le puedes incorporar un poco más de harina Y migas de pan Yo se los voy a ir incorporando Paso a paso Para darle esa textura adecuada Que yo necesito Como también le estoy agregando Lo que es la miga de pan y la harina Tengo que rectificarle también los sabores En este caso le agrego un poco más de pimienta Y vamos a ponerlo paulatinamente Tiene que quedar bastante sólido Observen como cambia la textura Una vez que le agrego un poco más Y con ese procedimiento Tenemos que tener muchísima paciencia Hasta tomar la textura adecuada En muchos de los casos Hay que tener mucho cuidado Porque también los trozos del pescado No están completamente molidos Sino que más de uno como que se nos pasa Y no queda molido Que es lo que le da también una muy buena textura Vamos a apagar nuevamente Vamos a rectificar Y nos vamos a ayudar con esta cuchara Ya que la tenemos a mano Observen lo que yo les estoy diciendo Aquí hay un trozo bastante grueso De el pescado Lo que hago yo es incorporarlo a las aspas Para que me lo procese Ya casi tengo esa textura adecuada Pero si me voy a tomar el tiempo De irlo haciendo poco a poco Para que me quede a la hora de hacer La croqueta Me quede con una textura Bastante adecuada Bastante manejable A la hora de manipularlo Y que quede De una forma correcta Vamos a poner esto por acá Yo estoy feliz Porque puedo llegar a su casa El día de hoy Gracias por sintonizar Voz TV Que es el canal del orgullo nicaragüense Y número uno en producción nacional Gracias por ser parte de nuestros sueños Y gracias por esa fidelidad Todas esas muestras de amor De cariño Que nos dan a diario A la verdad Ustedes son Nuestra razón de ser La verdad que Nos llena mucho de alegría Vamos a incorporarle ahora Al agua caliente La crema de mariscos Esto le da un sabor Señores Esta crema de mariscos Yo se la recomiendo Usted la puede encontrar En todos los mejores Supermercados del país Es un producto Líder en el mercado Y que le da un sabor Apenas se lo incorporo Se siente ese aroma Deliciosísimo Hoy haciendo esta deliciosa Crema de mariscos Con croquetas Simplemente me ayudo Con un tenedor Para deshacer Todos esos grumos Y ahora si Le voy a agregar Un poco De temperatura Recuerden que para Poder Diluir Un sobre Son dos tazas de agua O dos tazas de leche Cualquiera De las dos Ya sea Si lo quiere hacer Solo con agua O solo con leche Son dos y dos Y le voy a incorporar También la leche Para que me quede Bastante cremoso Bastante rico Voy a dejarlo A que reviente el sabor Le voy a subir La temperatura A lo máximo Y voy a chequear Ahora Mi Mi masa O mi producto Para elaborar Estas deliciosas croquetas Que el día de hoy Tenemos aquí En Cocinando con Voz Para mi es un honor Poder llegar Entrar a su casa Que nos permita a usted Ser parte Ser parte De su vida cotidiana Diaria Y poder compartir Estas exquisitas recetas Voy a incorporarle Ahora también Aceite Yo estoy utilizando El mejor aceite Que hay Que es aceite Ámbar Es 100% Soya Recomendado Y vamos a freír Las croquetas En este aceite Que tenemos El día de hoy En este caso Ámbar Le voy a aplicar Abundante aceite ¿Por qué? Porque es una fritura Y tiene que quedar Completamente lleno Vamos a pausa comercial Al volver Estamos haciendo una receta A nombre de Magui Rica, rica, rica Que vamos a compartir En minutos Ya venimos Represento A los que llevan La música Por centro Se alza Saludan Por favor Mamedo